Hola a todos Quisiera agradecerles a todos ustedes por este hecho y sobre todo felicitaciones a todos ustedes también que han participado me encantaron sus dibujos son todos muy buenos, grandes, emocionales y los que ustedes también escribieron muy lindo transmite toda emoción, el momento, te imaginas todo por dentro todo lo que vas a hacer, lo que vas a sentir cuando vas a ir en el libro y nada más, muchas gracias Bueno, buenas días, buenas tardes mi nombre es Daniela, yo soy profesora de geografía no tengo nada que ver con el palo pero siempre estoy muy atenta a los concursos me parece, como dijeron ustedes, que hay pocas oportunidades conozco a Yuliza, estuve también un año en el artículo 20 en el liceo y sé lo que hace, hace cosas preciosas